Yo te amo, 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 yo te amo Toda la baby que te amo el tengo en la brita, me gusta mi rey Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir, ta cura, 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 cura Que la cura, manda arriba porque tú te ves bien, ta cura, mamacita que sucede Dura, mira como vi tu cierta cura, y bueno, dímelo como el que es la cura Yo te doy un 20 de 10, ta cura, cura, cura Tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes a nadie porque pa' mi brazo caile Empieza a fumar, se siente en el aire, ya toco Argentina, tú me traigo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa, hablamos otras mujeres pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, 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 miren en materia, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, ta cura, 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 cura Tienes la cura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, ta cura, no necesitas que sucede ni ver, ta cura, mira como brilla tu pierda, ta cura, y bueno, dímelo como el que es la cura Yo te doy un 20 de 10, ta cura, cura, cura Me escucha como golpes de ram, pam, pam, mi mente martineando en un ram, 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 ram Si te dejes en esa curva le doy pam, 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 tu receta no se escapa con este Me escucha como golpes de ram, pam, pam, mi mente martineando en un ram, 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 ram Si te dejes en esa curva le doy pam, pam, reyeso, pregúntate a otra paladina Uno, dos, y tres, vamos a darle, me brilla que se calla, saludo a toda la nena que es barra y se me cae, como tú te llamas, de donde tú eres, dame el número para estar contigo Tienes el tope, 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 pareces una estrella, salmándola por otro Tienes el tope, 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 se deja en el chinex cuando subes una foto Cuando yo la vi, y es si esa mujer fuera para mí, perdóname, que no tenía que recita Dura, 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 que está dura Máte arriba, porque tú te me sientas dura, mamacita que sucede, dime, dura Mira cómo brilla tu pierda, dura, dímelo, con él, quiera, dura Yo te doy un 20, te di, estás dura, dura, dura Tú quieres ser, otra como tu mamí no hay, me gané para que me ponga un ahí Tú quieres ser, otra como tu mamí no hay, me gané para que me ponga un ahí Si me puciles, otra fuma a tu mami, domates Venga te dale bou man y nah y no te dices Otra fuma a tu mami, domates Venga te bañe bou man, yeah R ¡Los! Gracias.